Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos nuevamente a su canal Marketing Gastronómico. El día de hoy vamos a tener nuestro primer capítulo de Preguntas y Respuestas del 2020. Bueno, a decir verdad, es el primer capítulo de Preguntas y Respuestas de toda la historia del canal y de toda la historia de Marketing Gastronómico, pero bueno, se los estábamos debiendo y ahora es una realidad. Vamos a revisar todos los mensajes con preguntas y comentarios y los mejores, los más interesantes, los vamos a traer para ponérselos a todos y para contestarlos, obviamente, evidentemente. Nos ha parecido muy interesante esto ahora, pues que estamos en medio de esta pandemia, de esta situación, que podamos utilizar nuestro canal como un medio para que la gente se reúna, para que la gente pueda compartir opiniones, conocimientos, para que no solamente seamos nosotros dentro de Marketing Gastronómico con nuestros especialistas, con nuestros profesionales, los que les traigamos la información, sino que también podemos compartir, porque no solamente nosotros tenemos toda esta información, también tenemos muchos seguidores que, a decir verdad, entienden mucho del tema y que también comparten con nosotros. Y ya lo veremos más adelante, no me van a dejar mentir. Pero bueno, todo esto, todo esto es muy interesante, pero vamos a empezar de una vez a trabajar y a ver cuáles son los mejores comentarios, pero ya lo saben, todo esto va a venir después del intro. El intro que no podía faltar. Bueno, ya que hemos vuelto del intro, vamos directamente a lo que nos atañe el día de hoy, las preguntas y las respuestas. Una salvedad, estas son las primeras preguntas y respuestas porque son muchísimas y vamos a tratar, eso sí, de contestar la mayor cantidad que podamos, siempre y cuando sean del interés público. Así que no perdamos más el tiempo y vamos a ver la primera. La primera es de Hipopedia. Dice, Saludos, soy de México. Pienso que es muy bueno comentarios en gel, pero casi no se usa aquí. ¿Recomiendas que incentive a los clientes a que lo hagan? Bueno, aquí lo más importante es que uses las herramientas que tengas, que más se ajusten a la realidad de tu mercado. ¿Ok? Si, por ejemplo, como tú dices, Hipopedia, ya no se usa mucho en México, pues, bueno, sería la que menos esfuerzo y tiempo yo le dedicaría. Aquí tenemos otras opciones como, por ejemplo, Google Maps, como, por ejemplo, bueno, esta Google Maps es una aplicación que de por sí viene instalada de serie en la mayoría de los dispositivos, así que ya está allí. Hay que aprovecharla. TripAdvisor, que es una de las más visitadas a nivel mundial, sí, sería un error no estar en ellos. Tenemos otras que son las que manejamos casi siempre todos, que son Instagram, Facebook, está TikTok, ahorita, también, que puede ser un tema bien interesante, como lo fue o como lo es Snapchat, también. Lo importante aquí es que si tu presencia está en todas partes, tu presencia, la marca de tu marca hace presencia en todas partes, que lo hagas de una manera ordenada, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que aparezcas más o que seas más, que le des más prioridad a las que en tu mercado se valoren más, sin dejar de aparecer en las otras. Me explico. Tienes Facebook, tienes Instagram y tienes TripAdvisor, pero tienes TikTok, entonces TikTok lo puedes hacer de vez en cuando o puede ser que Jelp también sea una opción, entonces revises y hagas comentarios o respondas a los comentarios una vez al mes y tengas en tu programación más, le hagas más esfuerzo a tu programación económico y también de diseño y de producción a las que son más habitualmente utilizadas por tu mercado objetivo. Bueno, espero que con eso haya quedado contestada la pregunta. Vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Estefano Yañez que dice Hola, saludos, quisiera aterrizar un proyecto gastronómico, pero para ello me gustaría tener una opinión tuya de cuáles son los aspectos a considerar y si en tus videos hay una sucesión para verlos y por cuál empezar para poder organizar mi proyecto. Si pudieras aconsejarme una sucesión de tus videos para ir aterrizando mi proyecto desde cero, muchas gracias, espero su respuesta, saludos cordiales. Bueno, Estefano, en primera instancia lo que nos parece bien interesante es que estés buscando la manera de organizar o de encontrar la forma de organizar nuestros videos. Nosotros no lo hicimos con la intención de tener una sucesión de videos. Lo que sí te puedo decir es que una de las cosas más importantes que tienes que hacer es identificar quién es tu cliente. Cuando tú identificas quién es tu cliente, más adelante puedes determinar cuál es el valor agregado que tú le vas a entregar en tu proyecto gastronómico. Valor agregado, repito, no es solamente la comida como tal, lo que vas a entregar como alimento, sino que también es el servicio. Entonces, producto o servicio es el valor agregado. Refiriéndome a esto, lo primero que tienes que hacer es identificar quién es tu cliente para saber qué es lo que le vas a entregar y así poder saber cómo vas a desarrollar todos estos procesos. Una vez que tengas conocimiento de cómo vas a hacer todo esto, tanto tus recetas como el tema de los servicios, pues tienes la ventaja de saber, al tener organizado todos estos procesos, tienes la ventaja de poder saber o darle precio o valor a cada uno de estos procesos y productos. Así que vas a saber cuánto te cuesta hacer o venderle a una persona tu producto y entonces vas a poder determinar cuál es el valor correcto para ponerle precio y saber si más adelante tu negocio es viable o no es viable. Esto se llama un modelo de negocios. Nosotros tenemos dentro del canal varios videos en los que se explica procesos. se explica costeos, se explican mermas, se explican ahora estamos con el tema, estamos incursionando con el tema financiero, así que todo esto es bien importante. Una recomendación es que empieces por saber cuánto te cuesta tu materia prima, cuánto te cuesta para hacer el costeo de tu producto, pero también eso quiere decir que ya tendrías que tener claridad sobre cuál es tu idea de negocio y tu modelo de negocio. Ok, bueno, Estefano, espero que haya quedado contestada tu pregunta. Ah, bueno, la siguiente pregunta es de HDLAPM2020. Buen nombre. Y HDLAPM dice, hola Camilo, gracias por los videos. De nada. Trato de aprender poco a poco con cada lección que nos brindas. ¿Qué sugerencia puedes darme si quiero emprender pero no encuentro el lugar para hacerlo? ¿Qué cosa debo considerar para escogerlo? Una de las cosas que debes considerar para escoger el sitio donde vas a abrir tu emprendimiento es el cliente. Tienes que identificar quién es tu cliente, como ya les dije en la pregunta anterior, tienes que identificar quién es tu cliente. Porque a partir de allí vas a tener claridad sobre cuál es el producto, el servicio que les vas a entregar y cuando tienes claridad sobre el producto y el servicio vas a tener claridad sobre qué necesitas para poder hacerlo y para poder hacerlo tanto para producirlo como para venderlo vas a necesitar condiciones específicas en ese local. Por ejemplo, si tú lo que vas a vender son hamburguesas entonces vas a necesitar un espacio más reducido que si fueras a producir comida en una cocina tradicional, por ejemplo, comida gourmet que necesitarías una cocina un poco más grande. esto es uno de los factores que tienes que considerar cuáles son las necesidades para la producción. El otro factor que tienes que considerar es el público objetivo en términos generales específicamente, es decir, si tú necesitas que vayan empleados o que tu idea de negocio está basada en que tus clientes potenciales son oficinistas pues entonces deberías estar cerca de donde están los clientes donde están las oficinas. Si tu producto es comida saludable pues entonces yo diría que deberías estar cerca de donde están las clínicas de donde están las el público que más se cuida cerca de gimnasios cosas por el estilo entonces ¿qué tienes que tener en cuenta? Tener en cuenta uno el factor técnico o sea donde tu espacio se acomode para lo que tú quieres entregar y el factor de público objetivo como tal para que no tengas que llamar y traer a la gente recuerda una cosa siempre es más fácil es más fácil traer al público atraer al público que traer al público ¿sí? A un cliente tú lo atraes más fácilmente y es más económico que traerlo de otra parte te va a costar más en publicidad y te va a costar más en esfuerzo de marketing y también te va a costar más a la hora de generar resultados y conversiones así que HD la PM 2020 espero que tu respuesta esté en lo que dije bueno la siguiente pregunta es de Marco Amador Adanis y esto me parece muy bonito porque es de lo que les estaba hablando en principio cuando arrancamos con el video nosotros la verdad es que nos tomamos mucho tiempo en contestar casi nosotros tratamos de contestar en YouTube en los comentarios casi todo lo que podemos y en el tiempo que es posible pero con este tema nos tardamos un poco en contestarlo pasamos a la pregunta hola buen video tengo dos preguntas ¿cómo se maneja a nivel de costos el empaque para las comidas express y la segunda es las cortesías o lo que se come el dueño ¿cómo se costea? bueno como nosotros nos tardamos un tiempo más que prudencial en contestar otra persona le contestó y esta persona fue Marco aquí no alcanzo a leer voy a asomarme un poquito por acá dice dice Marco el empaque podrías agregarlo a tus costos por unidad por ejemplo el empaque de si el empaque te cuesta dos dólares y contiene veinte unidades quiere decir que cada empaque te cuesta diez centavos esto lo podrías agregar al costo por unidad de la hamburguesa o a los costos variables por mes ya que no todas las hamburguesas necesitan el empaque y lo demás en costos variables totales ya que no siempre será la misma cantidad pero es importante establecer un límite para tener control y que no afecte tu rentabilidad primero a Marco quien le contestó a Marco Amador muchas gracias y es correctísimo en primera instancia nosotros lo que yo recomiendo lo que yo recomiendo es que los empaques siempre siempre se o sea si tú tienes en algún momento un servicio de delivery o envías domicilios siempre agregues todo lo que son empaques cajas servilletas palitos los palillos para la hamburguesa por ejemplo los tarritos para las salsas si son salsas en bolsitas las bolsitas todos esos costos en cada unidad ¿por qué? porque si no lo envías pues es parte de tu rentabilidad regresa tu rentabilidad pero si lo envías va a quedar allí y aún las salsas en sus si no son salsas de bolsita en las cajitas las cajitas hay que ponerle y hay que costear las salsas también y hay que ponerle un promedio de las salsas con las que tú envías para no afectar la rentabilidad respondiendo al otro tema ah bueno ¿y esto cómo se hace? bueno dentro de en la herramienta de costeo que nosotros tenemos se pueden meter empaques hay una hay una categoría que dice empaques y allí se meten y cada producto cada receta llevaría en en su ítem específico tiene servilletas bueno se llaman empaques no se llaman desechables en la en la herramienta y entonces ahí puedes meter servilletas palillos pitillos vasos desechables todo lo que sea necesario de entregar y que vaya con el producto a la hora de entregarlo la segunda respuesta sobre el tema de las cortesías es tan sencillo como que tú tienes que tener ya organizado un presupuesto también está correcto lo que dice lo que dice Marco pero complemento tienes que tener ya generado o creado o puesto aparte dejado aparte o provisionado un presupuesto para las cortesías esto también está en un video y lo pueden ver los presupuestos para las cortesías las cortesías también entran como parte de lo que nosotros nos vamos lo que le vamos a dar a las personas especiales que que nos den un valor agregado el hecho de darles esa cortesía o para o la utilizamos también para comer los dueños pero entonces lo que se hace es inicialmente saber cuánto te vas a gastar en eso y o sea cuántos almuerzos por ejemplo tú te vas a comer de tu restaurante y lo vas a a poner dentro de un presupuesto de lo que se va a perder en general de lo que va a reducir la rentabilidad general así que es correcto para que no te coja por sorpresa ah bueno otra cosa otra cosa es importante que tengas en cuenta que ese presupuesto se debe cumplir es decir si tú tienes presupuestado que te vas a comer tres pizzas te comes tres pizzas ¿sí? y no seis porque te vas a descuadrar lo importante aquí es que en el tema de costeo no se no se le va a a cargar a tus clientes o en teoría no se le debería cargar a tus clientes el costo de tu comida eso sale de la rentabilidad de los de las ventas de tu de tu de tu empresa de tu emprendimiento ok espero que haya quedado claro si no quedó claro vuelven y preguntan y gracias a gracias a a Marco por preguntar y a Marco por contestar bueno la siguiente pregunta es de vivencias de Lili que pregunta excelente video ¿cómo hago para contactarme con usted? porque necesito realizar mi plan de negocio quiero poner una fábrica de oblevas pero al lado de ella venderlas ya preparadas bueno vivencias de Lili cada vez que se termina el cada show o cada video al final aparece todas las formas de contacto de nosotros incluyendo redes sociales y el número de whatsapp para los que no saben estamos en Colombia en la ciudad de Cali pero atendemos a todas las partes hemos tenido clientes en Chile en Panamá en Argentina en México en Canadá en Japón bueno donde quieran de donde quieran nos pueden escribir y llamar también un tema que se había tocado antes del tema de la cuarentena obligatoria era que muchas veces por Instagram nos escribían pidiendo que por favor fuéramos y que los visitáramos entonces efectivamente nosotros podemos ir y nosotros vamos a donde ustedes necesiten que nosotros vayamos en Colombia es más fácil y nos transportamos relativamente más fácil dentro del país sin embargo para Colombia por fuera de Colombia siempre que necesiten nuestra presencia física en el restaurante ya sea para hacer un diagnóstico para empezar con un proceso con un proceso de montaje de un restaurante o de ajustes del negocio como tal van a tener que correr con los gastos de transporte alojamiento alimentación que me parece que es lo normal así que ya me lo han preguntado y vuelvo a comentárselos nuevamente a propósito del tema de 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 vivencias de Lili listo entonces vivencias ya sabes que nuestro número telefónico y nuestros contactos bueno nuestro número telefónico y a través de las redes sociales nos puedes contactar por allí y también puedes escribirnos a info arroba marketing astronómico punto co que por aquí aparece bueno y la otra pregunta es de Verónica Silva Díaz y pregunta o dice quiero abrir un negocio de comida rápida pero el lugar en el que o el lugar que elegí no transitan muchas personas cree que sería desfavorable sus videos me están ayudando mucho gracias gracias a ti Verónica efectivamente si no transitan muchas personas y tu negocio de comida rápida requiere que las personas entren a tu local no es el mejor local no es la mejor ubicación si tu modelo de negocio implica que las que las personas se sienten o entren o que vayan de alguna manera a tu local debes escoger un sitio donde haya movimiento de gente y ojalá donde la gente por donde la gente vaya a buscar comida me explico en ciertos países y en ciertas regiones de Latinoamérica y del mundo hay zonas específicas donde se vende gastronomía es decir que la gente sale a buscar específicamente gastronomía hay otras partes donde se venden repuestos para carro y otras y otras cosas entonces si tú quieres y tu mercado específico es el de familias por ejemplo vete para donde están todos los restaurantes y donde transiten las personas que están buscando esto a una acotación si tu negocio si tu modelo de negocio no necesita tener tener Verónica no necesita tener las personas dentro de tu restaurante entonces y tu modelo se basa por ejemplo en delivery como toca ahorita por el tema sanitario que estamos viviendo entonces si podría ser interesante plantear el negocio desde un sitio que no tenga nada que ver y por el cual no transite mucha gente aparte del tema de seguridad no le veo ningún inconveniente si este es tu modelo de negocio te resumo si necesitas que la gente vaya ve a buscar un sitio donde la gente pase donde pase mucha gente para que puedas atraer al público adecuado si no necesitas tener la gente dentro de tu restaurante perfectamente puedes tener una planta de producción y hacer deliveries sin que haya mucha mucha gente transitando listo espero que haya quedado respondida tu pregunta bueno y nuestra última pregunta es la pregunta del millón y nos la hace Luis Alberto Portugués Gómez y nos pregunta o nos dice hay cosas que pones en costos que son gastos no debería de ser incluido además hay que determinar qué porcentaje de la luz es usado en la producción y lo que sea administrativo es gasto ok Luis en primera instancia tienes toda la razón los costos y los gastos en términos contables se separan sin embargo nosotros utilizamos un método llamado costeo variable o marginal que tiene en cuenta costos y gastos variables y costos y gastos fijos y se utiliza en producción porque suele ser más exacto como nuestra herramienta también está pensada en primera instancia para que sea de fácil uso y comprensión para un emprendedor que quizás no tenga claridad absoluta sobre lo que son costos y gastos y que tampoco lleva una contabilidad formal unificamos la captura de esta información para que sea menos compleja claro que en segunda instancia para una empresa más organizada como puede ser la tuya este informe de método variable puede usarse internamente para determinar por ejemplo la utilidad operacional si estás haciendo informes de resultados contables o tradicionales puedes utilizar el costo de la materia prima de la herramienta pero seguro tendrás que hacer tu propia matriz para determinar los gastos de venta y de administración en la segunda parte de la pregunta también tienes razón muchísima razón y es así que en un escenario perfecto tú tendrías que conocer poder determinar el valor del kilovatio por segundo es decir lo que te cobra la empresa de energía por el consumo de energía por segundo pero también tendrías que poder determinar el consumo de kilovatios por segundo de cada aparato en la cocina de cada aparato en el salón las oficinas y así poder hacer el prorrateo del consumo administrativo y de producción que si es posible si si es posible que si es práctico bueno no es tan práctico y menos para un negocio en crecimiento o apenas recién empezando como es la mayoría de los emprendedores que nos siguen en este canal bueno pero afortunadamente ya empezamos con nuestra serie de vídeos financieros y contables y vamos a llegar a abordar estos temas o temas parecidos a este con más profundidad así que no se los pierdan por hoy Luis espero que te haya quedado contestada tu pregunta o tu duda frente a lo que es la herramienta de costeo para los demás que se les contestó esperamos también que haya sido de utilidad la respuesta y para los que están viéndolo y no han preguntado ya saben que pueden preguntar que podemos si es una pregunta interesante podemos contestarla y bueno la idea de esto es que en el canal el canal se convierta en un foro en el que podemos no solamente entregar información nosotros sino que ustedes puedan compartir información entre ustedes así que bueno por lo pronto no es más recuerden que nuestro canal está abierto para ustedes y que ustedes tienen la misión de emprender cuando todo esto termine vamos a tener muchos negocios gastronómicos abiertos a partir de todo lo que hemos pensado en estos momentos recuerden escribirnos aquí abajo dejarnos nuestra dejar comentarios para que nosotros podamos leerlos saludos si nos quieren felicitar también felicítenos que nos encanta que nos feliciten y si quieren dejar saludos pues también más adelante les dejaremos ir y haremos los saludos al aire también muchísimas gracias por favor recuerden seguirnos en nuestras otras redes sociales contactos y todo queda aquí al final así que bueno por todo muchas gracias y hasta la próxima chau